¿Sabías que en Bogotá, la capital de Colombia, el 6 de octubre de 1974, hace 50 años, se trasladó un edificio que pesaba 7.000 toneladas para poder ampliar una avenida? La ingeniería colombiana siempre ha estado a la vanguardia por su visión, por su talento, por la amplia experiencia de nuestros profesionales. Los ingenieros y los arquitectos colombianos han transformado espacios urbanos usando técnicas innovadoras que en determinados momentos de nuestra historia han convertido al país en un referente en la industria internacional de la construcción. Pero antes de seguir, te pregunto si ya te suscribiste a nuestro canal. Ah, y además recordarte que también estamos en Facebook y en Instagram. Allá también puedes seguirnos. Siguiendo con nuestra historia, estoy hablando del caso del traslado del edificio CUDECOM, que fue uno de estos hitos que hasta se convirtió a esa importante operación, nada menos que en un récord Guinness, privilegio que en el campo de la ingeniería, generalmente está reservado solo para grandes compañías de ingeniería de las superpotencias. El edificio CUDECOM estaba originalmente ubicado en la esquina de la calle 19 con avenida Caracas, en pleno centro de Bogotá, y había sido construido en 1955, dos décadas antes como un edificio de ocho pisos para oficina, y como acabo de decir, pesaba 7 mil toneladas, lo que en su momento fue una de las obras más modernas y más altas de su época. Pero a comienzos de la década de los 70, Bogotá comenzó a crecer de una manera acelerada, más valdría decir que desbordada, por lo que se necesitó construir nuevas vías que conectaran el centro de la ciudad, donde aún trabajaba la mayoría de la gente, con el occidente, donde se estaban construyendo muchos barrios residenciales y hasta zonas industriales, por lo que se hizo necesario ampliar la avenida calle 19. Pero cuando se estaban proyectando los diseños, los ingenieros civiles se encontraron con un problema, que era nada menos que el edificio CUDECOM estaba precisamente ubicado en la mitad del medio por donde debía pasar la ampliación de la avenida 19, o sea que se necesitaba aquel terreno para poder ampliar la calle. La primera opción fue que era necesario demoler el edificio, pero este se encontraba en perfectas condiciones, y fue cuando el arquitecto Antonio Páez Restrepo se le metió que ese edificio se podía trasladar 29 metros para permitir que pasara la nueva vía. Fue cuando el tenaz arquitecto comenzó su gestión para convencer a todas las instancias de la ciudad de Bogotá de la necesidad de correr el edificio en lugar de demolerlo, que hubiera sido lo más fácil. Pero en ese momento era un proyecto sin precedentes al tratarse de un edificio de semejante peso y tamaño. No había ningún precedente en la historia. Los antecedentes conocidos hasta ese momento eran que en 1851, en la ciudad de Londres, se había trasladado el monumento Marble Ark, que había sido construido en 1827 como una entrada triunfal al Palacio de Buckingham. Pero como el palacio no estaba terminado cuando ascendió al trono la Reina Victoria en 1837, lo terminaron a las carreras. Pero les tocó cambiar los diseños, por lo que en vez de tumbar el arco, que es muy lindo, que ustedes están viendo ahora en pantalla, la opción fue trasladarlo. Pero no se podía comparar esto con el tamaño y el peso del edificio Kudekon. Aunque existía otro antecedente, y había sido que en 1936 se había trasladado la mansión de Mustafa Kemal Ataturk, el fundador, primer presidente y considerado el padre de la moderna Turquía. La mansión quedaba en la ciudad de Yalova, pero esta fue trasladada únicamente 4 metros con 80 centímetros. Y lo cierto es que por una razón que a nosotros, simples mortales, que tenemos que trabajar para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, podría parecernos increíble. Oiganlo bien, imagínense ustedes que Ataturk adoraba un árbol de plátano que estaba pegado a la mansión, pero como las ramas del árbol estaban interfiriendo con un rincón de la casa, por lo que en vez de cortar el árbol, y como por lo visto al gobernante le sobraba la plata, ordenó que se moviera el inmueble para no dañar el árbol. ¿Qué tal esa? Hay otros casos de traslados, pero no fueron ni tan importantes ni mucho menos tan espectaculares. Está el de la llamada Casa Gemela Feucier Octagón en San Francisco, que fue un movimiento ocurrido en 1987. Se trataba de un edificio octagonal que fue rodado una cuadra cuesta abajo. O la iglesia de San Nicolás en Praga, en la República Checa, que ocurrió en 1927. Esta iglesia fue movida varios metros para dar paso a la construcción de un banco. O el paro de Cape Haters en California del Norte, en los Estados Unidos, ocurrido en 1999, que fue movido 870 metros tierra adentro para protegerlo de la erosión costera. Pero, regresando a Bogotá, después de un año de negociaciones, finalmente, el 6 de octubre de 1974, ocurrió el hecho histórico que partió en dos la historia de la Ingeniería Nacional. Con un equipo de 400 personas, entre ingenieros, técnicos, maestros y ayudantes, comenzó la delicada tarea de trasladar el edificio. Para lograrlo, se utilizó una estructura móvil de 1.000 toneladas de peso, que estaba compuesta por unos rodillos de acero de 5 centímetros de diámetro y 7 gatos hidráulicos. El traslado demoró únicamente 10 horas, que fueron 10 larguísimas horas, a una velocidad promedio de 20 centímetros por minuto. Dada la importancia histórica de esta operación, se transmitió por televisión a través del servicio público de radiodifusión, que en ese momento se llamaba Inravisión. Después del traslado, hasta se le agregaron dos pisos al edificio original, y se le agregó otro edificio al lado. Este nuevo era para parqueaderos, que fue construido exactamente al lado. Por este trabajo, el ingeniero Antonio Páez Restrepo recibió por segunda vez el Premio Nacional de Ingeniería de manos del presidente Alfonso López Miquelsen. Durante 30 honrosos años, el edificio Cudecón figuró en el libro de los Guinness Records, como la estructura más pesada en haber sido trasladada de un lugar a otro. Hasta que en el 2004, esta distinción pasó a manos del edificio Fugan en China. A partir de entonces, el récord Guinness del traslado del edificio más pesado, conservado intacto lógicamente, lo tiene este nuevo edificio ubicado en China. Como les dije, generalmente estos récords están en manos de grandes compañías de los países industrializados. El edificio Fugan fue reubicado en noviembre de 2004. Ese edificio pesa 15,140 toneladas, o sea, un poco más del doble del Cudecón. Y tiene una altura de 34 metros, mucho más alto. Este edificio fue trasladado poco más de 35 metros. Y el proceso duró 11 días. Bueno amigos, hasta aquí esta importante historia sobre este acontecimiento de la ingeniería colombiana de hace medio siglo. El traslado del edificio Cudecón fue muy publicitado en su momento, pero me atrevo a asegurar que las nuevas generaciones no conocen este hecho. ¿Conocías tú sobre la importancia de este importante acontecimiento de nuestra ingeniería nacional? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta historia del traslado del edificio Cudecón abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!